Música Navegando en un barco a la deriva Sin un timón que controlar Oscura es la noche Oscura el agua del mar Besan mis labios la sal Pero aunque cueste sonreír Mi estrellita me da luz Y me ayuda a continuar Y aunque me falte el valor Y el miedo no me deja en paz Mi estrellita brilla cada vez más Sueños ocultos emergen Flotando como vultos Tesoros de maravillas Sueños furiosos Besatan tormentas que no cesan En medio de pesadillas Música Navegando en un barco a la deriva Hay tantos sueños que alcanzar Atrás los recuerdos Vencidos, pequeños Delante solo más Pero aunque cueste sonreír Mi estrellita me da luz Y me ayuda a continuar Y aunque me falte el valor Y el miedo no me deja en paz Mi estrellita brilla cada vez más Sueños ocultos emergen Flotando como vultos Tesoros de maravillas Sueños furiosos Desatan tormentas que no cesan En medio de pesadillas Sueños ocultos en árbol Flotando como vultos Tesoros de maravillas Sueños furiosos Desatan tormentas que no cesan En medio de pesadillas Navegando en un barco a la deriva Navegando en un barco a la deriva Navegando en un barco a la deriva